¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¿Todo en orden? ¿Viste cuando haces planes? Haces un plan, tenés un plan, querés hacer algo y algo pasa. Querés ir a la playa, llueve, querés hacer un asado, llueve, vas de vacaciones, se rompe el auto, invertiste una plata ahí, cayeron las acciones, no sé, el destino, el universo, te pone algo a ver cómo reaccionás y qué vas a hacer. Y bueno, ahí está tu opción. Ahí está la opción tuya, aceptar como es o renegar. Y renegar, te pones a pensar la diferencia entre las dos, renegar, te haces mala sangre, estrés, te pones de mal humor, malas vibraciones, pones de mal humor a la gente que está, cualquiera que esté al lado tuyo, tiene muchas cosas negativas. Y aceptar, relajadas, bueno, ya, ¿qué va a ser? Es así, no se puede hacer nada. O sea, cuando se me rompió la transmisión, yo tenía, a los días me tenía que ir, tres semanas, ¿qué hice? Llamé, me la trajeron del norte, la transmisión, yo la cambié completa. Fueron tres semanas, pero en esas tres semanas la camioneta en primera y segunda me andaba, me salió más trabajo, me pude quedar más tiempo en esta casa, y, bueno, empezás a entender que hay un cambio. Cuando no empezás a cambiar la forma de pensar, la forma de reaccionar, la forma de tomar decisiones, hay un cambio, y hay un cambio buenísimo. ¿Entendés? Estás en vos hacer el cambio. Así que, bueno, mirá, yo en este video voy a mostrar, te voy a enseñar cómo hacer este trabajo. Si te das mania, lo único que vas a necesitar es esto, esta herramienta que es una prensa de buje, es pesadita. Con esto se pone el buje. Si no tenés esto, a los golpecitos no están. Tenés esta herramienta y la tenés de por vida, porque esto es todo a cero. Entonces agarrás la presa, le ponés el capuchol al buje, por arriba, y por abajo le ponés esto para no romper el buje. Y, bueno, después ya es fuerza bruta. Así que, bueno, vamos a trabajar, voy a preparar todo, y les voy a mostrarlo. Dale. Lo primero que vamos a hacer es sacar la rueda, así que vamos a empezar. Con la rueda, te explico, vas a necesitar dos crickets, ¿ok? Con uno vas a levantar, vas a necesitar un soporte de estos, o cualquiera que te aguante la camioneta o el auto. Esto es un trabajo sencillo, pero puede ser peligroso si no sabés lo que estás haciendo. Y atrás le vas a poner a la goma un soporte para que no se corra. Entonces, ahora, una vez que saque la goma, vamos a girar la dirección toda para este lado, y vamos a sacar este tornillo, y este tornillo, que esto es lo que sostiene el cáliper. A ver, acá le vamos a destapar, vamos a aflojar esto, y a empujar el pistón para que salga fácil, ¿sí? Para sacar los tornillos del cáliper vas a necesitar una de estas, tipo hexágono, y lo vas a meter ahí, y eso lo va a aflojar. Bueno, muy bien, una vez que sacaste los dos tornillos, los vas a poner a un costado, para tener todo organizado, vamos a aflojar esto, que esta es la salida de la descarga del líquido de freno, para poder sacar esto, porque está apretadísimo, ¿me entendés? Tienes que aflojarlo. Entonces, si aflojas, apenitas, y vas a empujar el pistón, haces así palanca con un destornillo, nada más que un poquito, ¿ves cómo sale el líquido? Nada más que un poquitito, y ya, y lo vas a volver a apretar. Entonces ahí ya esto sale solito. Ahí mismo, lo vas a apoyar, que no haga presión, sobre esta goma, entonces la apoyas ahí atrás, ¿sí? Muy bien. Colas toda la dirección para el otro lado, y le vamos a sacar, este que es el, la dirección. Entonces vas a aflojar esto, este tornillo lo vas a sacar, y vamos a bajar esto, para que esto se suelte, ¿sí? Ya sacamos la tuerca, pero esto para bajarlo es imposible, ¿no podés? ¿cuál es el secreto? Fuerza bruta, acá. Te voy a mostrar cómo cae solo. Otra cosa, me olvidé, necesitas ropa de mecánico, ¿ok? Protección, patalones, guantes. Ahí va, fijate cómo cae. ¡Oh! No se caigan ustedes. Ahí va, ¿ves? Solito. Bueno, y ahora que tenemos esto suelto, vamos a sacar el tope primero, que son estos cuatro tornillos, ¿sí? Y este es el otro. ¿Ve cómo está reventado? Este también abajo, pero de acá arriba, ese, ese movimiento, es el ruido, y es lo que te jode la dirección, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer eso, vamos a sacar esto, y les muestro cómo bajarlo. Otro clic en acción. Levantamos la suspensión, ¿sí? Para que esto se enderece, y podamos sacar el tornillo este, la tuerca esta, y ponerle el tubo por abajo, para que esté derecho, porque si lo dejás en la posición original, no tenés forma. Entonces vas a enganchar esto de abajo, y de arriba, vamos a sacar el otro. Tornillos. Ahora vamos a sacar este pin, y vamos a sacar esta tuerca, ¿sí? Para soltar el buje. Ahora proceder, ya le sacamos el pin, que es este. Vamos a usar esta herramienta, una herramienta bien fuerte, y un tubo de una pulgada. Ya sacamos, perdón, sí, liberar la tuerca. Vamos a bajar despacito este cricket. y ahora a sacar el buje. Con un destornillador, ahí, presión, y acá, le das unos golpecitos, y ya. Esto se va a venir, entonces te vas a, lo vas a sujetar, y vas a sacar esto, así. Ahí va. Bueno, pero ya salió. Despacito ahí, mirá esto. Mirá el ruidito. Hecho bolsa, está esto. Bueno, seguimos, ahora vamos a sacar el de abajo. Sacar el de abajo, la misma historia, sacar el pin, que está por ahí, y sacar la tuerca. Bueno, una vez que ya sacamos el tornillo, la tuerca, perdón, vamos a levantar esto, sacarlo de ahí, apoyarlo, en este caso, en un balde, porque el peso puede romper, el cable, del freno. Sí, entonces, vamos a hacer eso. Voy a poner, el celular acá, porque, es un trabajo de dos manos. Oh, perdón, esta es la misma historia. Acá tengo que darle, masa, ahí, no tanto, pero un par de veces. para aflojar, la presión. A ver ahora, no, un poco más. Vamos al otro lado. ahora debería que salir. No, ven, está apretado. Ahora sí. y lo apoyas ahí, en el balde, para la presión, para no tener problemas, porque esto pesa, hermano, pesa y pesa mal. Así que bueno, vamos a empezar a poner. Hay que sacar. Vamos a sacar este, con fuerza bruta. le vas a dar, hasta que caiga. A veces es bueno, también ponerle el clicker acá, por la presión, para que tenga el golpe, tenga un efecto, ¿me entendés? Entonces levantar, nada más a perita, para que tenga, cuando lo golpeas, que tenga un efecto. Hay que darle masa. Esto va a llevar un rato, así que vamos a traer, a un amigo mío. Bueno, les presento, a Mr. Hammer. Vamos a ver, con el guapo este, si, si se aguanta, esto. Es un laburo, que hay que, darle, vamos a ver. Bueno, voy a gastar toda la batería, de esto, así que voy a ponerlos en pausa, y seguir dándole. Bueno, después de cinco minutos, de darle, y darle, y darle, sacamos el bendito de abajo, limpiamos bien, y vamos a poner el nuevo, este es el viejo, ya como pueden ver, no va más. Cuando vos cambias los bujes, estos de parrilla, es mejor cambiar los dos, por más que el de abajo esté, no haga el ruido que hace, el de arriba, se va a romper también, no muy, en no mucho tiempo, así que cambiar los dos. Bueno, seguimos, vamos a poner el nuevo ahora, empezamos por abajo, buje, de una forma, dándole golpecitos, a los lados, hasta que entre un poco, y después vas a utilizar, esta prensa, para que, entre derecho, poniéndole la tapa, ahora te voy, vamos a hacer eso. Ahora sí, una vez que acomodamos la herramienta, le vamos a dar, duro, ya después de pelear, con la prensa, y de que entre esto derecho, podés ver como entró, toda la parte dentada, y sale, apenitas por acá, a ver si puedo mostrarles ahí, apenitas sale, por afuera, y ya está, esto es listo para, armarlo, pueden ver, a ver si les puedo mostrar, ahí, ahí pueden ver como entró bien, por atrás también, bueno, ahora es armar, bueno, bajamos el cricket, un pasito, y empezamos a armarlo, y empezamos a armarlo, chino, chino, esto le vas a dar hasta encontrarte con el agujerito pero un agujerito pues para ponerle la espiga y que la tuerca no salga vas a buscar el agujerito un poquito más un poquito más para que la espiga entre perfecto ahí un poquito más pelo de perro ahí van ahí pueden ver como pones la espiga y lo vamos a hacer esta la voy a cortar porque es muy larga la voy a cortar por ahí para poder doblarla bueno aseguramos esa ahora vamos a poner el de arriba bueno muy bien una vez puesto estos cuatro yo le puse este más largo porque este sujeta lo primero que hacen arriba ponen estos cuatro tornillos si es decir por abajo y la tuerca por arriba obviamente con el cuando pones el el buje que ya esté enganchado con con la masa lo apretas bien estos cuatro y cuando apretas bien es cuando pones este lo mismo apretado a full buscando siempre poniendo la la espiga para encontrar el agujero para poner la espiga y ya una vez que haces eso ya estás listo y volver a poner el caliper de freno otra vez que es muy fácil ajustas vas a tener que purgar el freno o no la verdad yo te digo la verdad no hace falta pero para seguridad lo purgas de acá si este si no sabes cómo purgarlo vas a tener que buscar el otro el otro lado ven porque te lo explico rapidito abrís que alguien te tiene que bombear el freno aprieta abrís que salga el aire apretas y él no puede dejar de apretar el freno hasta que vos apretas acá cuando apretas acá le decís bombear y ya que todo me levanta la pata para que salga el aire bueno nada más eso es todo una vez que tenés esto armado te vas a ahorrar unos buenos mangos el trabajo son a mí el otro lado me llevó 6-7 horas este lado me llevó 5 horas es laburo el laburo es ponerle el tiempo y tenés que dedicarle no podés cuando vas a hacer esto decir bueno voy a hacer esto y después me voy a hacer lo otro me voy a trabajar al campo no sé lo que quieras hacer porque esto te puede llevar una sorpresa como la llevé yo que me llevó yo creí que lo iba a hacer en dos horas cada lado y me llevó dos días así que bueno nada más espero que les haya servido nos vemos un abrazo chau